Empezó un sueño hace ocho años, algo muy pequeño, en casa mi mamá, horneando panes en su horno y bueno, gracias al apoyo de los willenses hemos podido surgir y hemos podido llegar hasta esto que es Sutil Bakery. Somos una empresa de panadería y pastelería con una propuesta de desayunos y de panadería y pastelería francesa. También contamos con servicios de mediodía, almuerzos y de cenas también. Nosotros tenemos servicios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pueden encontrar todos los productos todo el tiempo. En realidad el paso que hemos dado lo dimos por presión del sueño, ganas de llevar a cabo ese sueño que tuve hace ocho años y bueno, nos dieron la oportunidad de estar aquí en este local, entonces decidimos realizarlo. En realidad Sutil Pastelería empezó como Sutil Pastelería, pero en ese momento era más panadería que pastelería. Decidimos adaptarlo a Sutil Bakery que es Sutil Panadería en inglés y bueno, ahorita tenemos una propuesta grande. Eso es lo que tenemos aquí en este local. Mi relación empresarial con la Cámara de Comercio ha sido genial. El apoyo que me han dado durante todo este tiempo, desde que emprendí, ha sido enorme. Ha sido un apoyo gigante. Siempre lo agradecido y siempre lo agradeceré por haber hecho parte y ser parte de Cámara de Comercio y por todo el apoyo y el cariño que me han dado. A todas las personas que están viendo este video, quiero invitarlos a este sueño hecho realidad, a esto que más que un restaurante, más que una pastelería, es en realidad un sueño. Quiero que ustedes también puedan darse cuenta que los sueños se hacen realidad y que a través del trabajo y de mucha constancia se puede realizar todo lo que soñamos.